Queridos hermanos, soy Irlanda Jerez. A 24 meses de la revolución cívica, pacífica, en este maratón que hemos recorrido tanto, que hemos sufrido tanto, que hemos gritado, que hemos llorado, que hemos pasado tanto, desde protestas, manifestaciones, demandas, cárcel, torturas, violaciones, acoso, secuestro, persecución, el exilio. Yo te quiero decir a ti que siempre seremos abril. Que abril se lleve en el alma como se lleva nuestra bandera azul y blanco. Que nunca y jamás nos vamos a rendir porque la rendición no está en la genética de un guerrero azul y blanco nicaragüense. Que exigimos siempre justicia, libertad y democracia. Que solo unidos y juntos vamos a poder construir esa Nicaragua que merecemos y que soñamos. Y que vale la pena porque esta causa y esta lucha vale más que la vida de uno mismo. Y lo hemos dicho siempre. Incluso podemos perder la vida en este maratón. Y jamás nos van a callar. Porque desde el más allá, como hoy están centenares de hermanos que fueron cruelmente asesinados. Gritan y claman justicia y libertad. Ese es el grito y el clamor de todo un pueblo. Y hoy, en este mes de abril, retumba y resuena. Desde las tumbas, desde las cárceles, desde el exilio, desde nuestros hogares. Bajo una sola consigna y una sola bandera. Libertad, justicia y democracia. Continuemos, hermanos. Continuemos adelante y unificados. Que la victoria es nuestra. La victoria es de todo el pueblo azul y blanco. Estamos cerca. Estamos a un paso de lograrlo. ¡Vamos, Nicaragua! ¡Sí se puede! ¡Viva Nicaragua Libre!